El centro de Barranquilla nace precisamente a partir de esta zona en que estamos, en este montículo de San Nicolás, donde antes quedaba una hacienda, la hacienda de San Nicolás. Básicamente lo que uno tiene que precisar es que donde hoy tenemos el centro histórico de la ciudad, evidentemente es la zona de poblamiento inicial de lo que actualmente es el distrito de Barranquilla. Donde ahí trabajaban concertados y ellos pues lentamente fueron digregándose y mucha gente fue apareciendo en torno a este sector de la geografía, gracias a que estaba cerca de los caños, había agua y había abundante pastaje. De hecho, si nos vamos a la historia, encontramos que sobre los caños del río, o los brazos del río Magdalena, ahí se daba el trueque entre indígenas del sector, campesinos del sector, es decir, que esto comenzó como un punto comercial. Eso era una laguna, una laguna de desecación de aguas en las crecientes del río Magdalena. Cuando el río subía, esa laguna la inundaba y lo que se ve hoy en día es producto de una desecación y un terraplenamiento. Lo que tenemos en torno a este sector, a esta zona urbana, fue inicialmente un sistema de ciénagas, un sistema de lagunas que se extendía hasta la actual calle 32, siendo entonces la calle 32, cerca de 1629, la primera calle de la ciudad. Por eso es que hay muchas calles del centro de Barranquilla que tienen una formación irregular de curvas porque eran los contornos de la laguna. Esta configuración tan natural o tan orgánica es lo que nos da origen a este sistema vial de calles curvas, de callejones aparentemente sin una trama muy definida, en el sector más antiguo de la ciudad y evidentemente fue el espacio en el que se desarrollaron hechos y acontecimientos muy importantes para nuestra historia. Por todas estas circunstancias, se puede ver que el núcleo esencial formador de Barranquilla partió del centro y su nombre lo dice centro. Este es el módulo esencial en que empezó la ciudad. Pero es que en Barranquilla ocurre un fenómeno especial. Resulta que el centro de la ciudad no es solamente un decir. El centro de la ciudad es el centro geométrico. Barranquilla, la forma de Barranquilla es como un abanico español. Y en el asa de ese abanico, en el asa de ese abanico, queda ubicado el centro histórico. Es decir, el desarrollo de Barranquilla es radial. Para nosotros el centro es vida. Para nosotros los vendedores el centro es nuestra fuente de trabajo, es la fuente de interacción con la ciudadanía en general. El centro de Barranquilla lo es todo. Sobre todo que el centro de Barranquilla es el más grande de Latinoamérica. En los 50 tuvo tanto esplendor el centro que Gabriel García Márquez decía que en la calle San Blas empezaba el mundo. ¿Y por qué decía esto? Porque en esa calle estaba el edificio de Cine Colombia, había emisoras, estaban heladerías, empresas de radio, empresas de ropa, cafés. Este centro de Barranquilla viene siendo el gran centro comercial de todo el Caribe colombiano. Aquí vienen de Cartagena, de los diferentes municipios de Bolívar, de Magdalena, de Cesar. Vienen a surtir sus establecimientos de comercio. Entonces la importancia del centro no solamente es para los barranquilleros, sino para todo el Caribe colombiano que viene a surtir sus negocios desde este punto de la ciudad. Ahora, en el centro están todavía las oficinas institucionales de la ciudad. Están edificios de la alcaldía, está la gobernación, están los palacios de justicia. Esa es un hecho que es absolutamente incuestionable y que muestra que el centro, pese a todos los tropiezos que ha tenido históricos, sigue teniendo protagonismo como eje de la ciudad. La calle que tenemos aquí aledaña se mercadizó y en algún momento las ratas comenzaron a asolar y más por cuestiones de defender su presupuesto de los comerciantes de víveres, a los cuales los roedores le dañaban el negocio, mordisqueando las comidas y las bolsas y esas cosas, decidieron incorporar a sus enemigos que son los gatos. E importaron una gran cantidad de gatos a la zona para que estos gatos se encargaran de comerse a las ratas y ratones y así de ese modo evitar esta plaga de ratas que estaba acabando con los bolsillos de los comerciantes. Entonces la gente cuando pasaba por ese callejón, escuchaba, era el miau, miau, miau. Comenzó la gente a decir el callejón de los miaos. Resulta que era por los gatos y no por los miaos. Acabó convertido efectivamente en el callejón de los miaos, porque como es un callejón angosto, ahí aprovecha mucha gente que requiere baños públicos para ir a defecar y para ir a orinar. Entonces ese trastrocamiento de miau, miau a miau se convirtió en real. Esa es la historia del callejón de los miaos, miaos. Hoy día la mirada es netamente comercial. La gente viene y con la prisa más rápida del mundo sale. Es decir, llegan, hacen sus compras puntuales y se devuelven. En el centro puedes conseguir variedad de productos, pero también puedes encontrar facetas históricas, edificaciones que simbolizan el nacimiento y el surgimiento de la ciudad de Barranquilla. Todavía están las casas y los edificios donde vivieron muchos de nuestros abuelos y bisabuelos. Ahí están. Se fueron deteriorando porque la aglomeración de la gente los sacó, y la moda de vivir en casa, en unos grandes lotes, una cosa que se hizo ahí con el Prado, que empezaron con el barrio Boston, los sacó de esos edificios ignorando segundos y terceros y hasta cuartos pisos. Pero ahí están las edificaciones. Son patrimoniales, son lindísimas y es una cosa que hay que restaurar. Podría con unos planes muy atractivos intervenirse estos edificios y que esta gente viviera en esos edificios. Pues eso no ha pasado y el centro de Barranquilla es un episodio deshabitado, un territorio de nadie que en ciertas horas, después de las 5 de la tarde, se convierte en inseguro. O sea, no tiene vida urbana. Entonces hay que recuperar eso para poder, digamos, plantearse otros retos como crear turismo, restaurante, itinerarios guiados, que regresen nuevamente los compradores del norte al centro, por decir algo. El libertador Simón Bolívar visitó nuestra ciudad en dos ocasiones en este espacio urbano a lo largo de lo que hoy actualmente es el Paso de Bolívar. Entonces, que una persona venga al centro y de repente se encontrara en un futuro cercano, unas placas donde dijera, Simón Bolívar llegó a esta casa y aquí dijo X cosa para el país, por ejemplo. Eso sería también involucrar al ciudadano no solamente con lo comercial, con lo arquitectónico, sino también con la historia. Tuvimos un periodo en el cual el centro decae en su importancia por el traslado de la actividad comercial hacia el norte de la ciudad, pero también tenemos un repunte en el centro histórico a partir de los años 90 con el desarrollo de proyectos de recuperación. El centro ha tenido como esos altos y esos bajos, pero también es una invitación hacia los bajanquilleros a volcar su mirada hacia él, a ver todo este valioso patrimonio arquitectónico urbanístico, pero evidentemente de este gran conglomerado de historia que está inmerso en él y que le mereció en 1999 su declaratoria como monumento nacional del país. Esto puede convertirse, por supuesto, en un destino turístico, en el sentido de que aquí está la historia dando vueltas, por decir un personaje famoso de García Márquez, la historia de los bancos, de los bancos antiguos, de edificios. Es decir, el centro histórico es un gran museo de arquitectura a cielo abierto en el cual podemos ver todo lo que ha sido la evolución de estos periodos arquitectónicos en nuestro país y evidentemente un gran potencial a nivel cultural y a nivel histórico por los hechos que aquí tuvieron lugar. En esos estudios que se hacen urbanísticos de origen y destino, el centro es el destino preferido y fundamental del barranquillero. Todo el mundo va al centro. Entonces, y por eso ese centro está lleno de gente. En Barranquilla nosotros tenemos un centro que es muy rico en estilos arquitectónicos. Existe arquitectura moderna, arquitectura republicana, arquitectura ardeco e inclusive hay algo de arquitectura colonial, colonial tardío, pero igual eso lo que cuenta es como la historia de una ciudad que creció por los inmigrantes y se vieron todos esos estilos arquitectónicos que en Europa fueron tendencia. Llegaron aquí, pues hicieron una urbe cosmopolita como es Barranquilla y eso se demuestra un poco en su centro histórico de la ciudad. Mira, el centro es una iniciativa que nació con la intención de crear ese sentido de pertenencia por la historia de la ciudad. Nació con la necesidad de la recuperación, la necesidad de esa recuperación que tenemos sobre el centro histórico y la idea también era un poco contar qué era el centro de la ciudad. Porque mucha gente, a pesar de que es uno de los centros históricos más diversos que hay en Colombia, la gente no conocía su historia, la gente no conocía su arquitectura, la gente no conocía sus espacios y bueno, precisamente, mira, el centro es una plataforma que lo que busca a través de sus diferentes actividades es hacer que el ciudadano cree un vínculo sobre el centro de la ciudad. Barranquilla no fue fundada y por eso el centro histórico no tiene un patrón o una identidad única, sino que en sus distintos edificios art deco o republicanos, inclusive de algunos años atrás, nos deja ver una amalgama de estilos y de maneras de ser que cuando lo recuperemos y lo intervengan, dejen nuevamente ver esa luz que brilló cuando fue poco a poco concebida. Lo importante es reflejar ese estilo rebelde, ese estilo de pujanza y preservarlo sin querer imponerle un solo estilo. Y al mismo tiempo entender que en Barranquilla somos personas muy cálidas, en donde en una esquina terminamos siendo amigos las personas que ahí confluimos. Y es por eso importante también no tratar de excluir lo urbano y el espacio público de esas edificaciones que la arropan. Entonces es interesante poder crear esa amalgama tanto de usos como también de estilos.